¡Sospecho, sospecho! Pero si nos vamos unos meses atrás, recordemos que el PRI tenía una fuerte división interna, no se sabía quién iba a ser el candidato, había muchos golpeteos hacia adentro, finalmente logran acordar juntarse para la elección, pero evidentemente ese acuerdo no significaba que se iba a mantener para el proceso de gobierno. Además, no sabían en ese momento qué iban a ganar y cómo iban a ganar. Es más, creo que se sorprendieron finalmente de todo lo que ganaron. Eso no estaba en el papel cuando hicieron esos acuerdos. Y me parece que una de las cosas que está sucediendo ahora es que afloran esas disputas que venían arrastrando desde antes, que se vieron opacadas por la campaña electoral, pero que ahora están presentes. Si no, no te explicas por qué estas divisiones, estos, digamos, un PRI revolucionados por un lado y otros PRI que parece que no avanzan, que no hay coordinación, que no hay claridad para dónde se va, me parece que es un reflejo de ese PRI que vimos poco antes de la elección, que finalmente lograron conjuntarse. La victoria es de todos. Sí, la victoria es de todos, pero ahora, ¿para dónde? ¿Ya ganamos y ahora qué? Ahora, ¿tiene que ver esto con los años que estuvo fuera el PRI del gobierno? Tanto a nivel nacional como aquí, digo, 12 años, a lo mejor no alcanzaron a enfriar del todo los motores, pero aquí estaba muy desarticulado el PRI con 18 años. Yo creo que sí, fíjate, porque si tú ves el gabinete de Enrique Peña Nieto y la experiencia que tiene el gabinete de Enrique Peña Nieto, pues entiendes que no lleguen y paguen ese costo inicial de aprendizaje, ¿no? Porque muchos son gobernadores, muchos tuvieron puestos muy importantes en sus estados. Aquí vemos prácticamente un gabinete de novatos. Incluso Miguel Castro, que estamos hablando de él, pues es su primera vez como legislador, fue alcalde, pero legislativo. Entonces yo creo que sí tiene que ver esa experiencia, aunque creo que más que la experiencia, el error es que no hay proyecto. Y cuando no hay proyecto, vas improvisando según vas viendo la agenda. Y creo que la agenda del gobierno del estado es reactiva y no es propositiva. La agenda del gobierno del estado es, truena un tema y sale el acuerdo, ¿no? Y acuerdo por tal cosa, no por el transporte público integral. Pero antes de que salga ese acuerdo por el transporte público integral, ya MC tuvo una semana para golpear en medios, para tener primeras planas. Y creo que tiene que ver con que no hay agenda, no hay propuesta, no hay para dónde, no hay rumbo. Es que la agenda era ganar la elección, pero más allá de eso ya no había nada. Y nomás para que nos ubiquemos en el tiempo que pasó, en esta elección hubo jaliscienses que votaron, que nunca conocieron un gobierno priista vivencialmente. O sea, ese es el periodo que estuvieron fuera. La gente que acababa de cumplir 18 años, vivencialmente no había vivido en un gobierno priista. Eso te habla del tiempo que pasó. Sí, y de hecho muchos votaron por el PRI porque estaban hartos del pan, no porque fuera la mejor opción. Y también yo creo que es importante destacar el peso que tiene este tipo de arranques accidentados, por decirlo de alguna manera, el perfil de un gabinete. Yo creo que a diferencia de México, y creo que la comparación es muy directa, donde se buscó un cierto equilibrio entre perfiles políticos con larguísima experiencia partidista, incluso varios exgobernadores de estados importantes del país, mezclados también con gente con mucho más perfil tecnocrático, dijéramos, o técnico cuando menos, incluso gente de otros partidos, como por ejemplo el caso de Rosario Robles. En subsecretarías también hay otros casos. Entonces, hay una cierta composición, integración y sobre todo complementariedad entre los perfiles del gabinete. Y eso creo que faltó mucho aquí. ¿Por qué? Porque para poder impulsar algo como el Pacto por Jalisco, por ejemplo, o para orientar a un gobierno estratégicamente, con un objetivo, con una serie de objetivos determinados puestos en el horizonte, y colocar los medios para llegar a ellos, se requiere también la política por un lado, la experiencia política por supuesto, pero por otro lado también el conocimiento técnico de saber pase a dónde se va. Y creo que eso, salvo algunas excepciones, por ejemplo, yo creo, tengo esa impresión de que la secretaría que encabeza Ricardo Villanueva es la que tiene mayor claridad técnica. Y ha empezado a impulsar ciertas cuestiones, también a opinión de la política, para que salgan adelante sin pasar por el legislativo. Esto es solamente lo que respecta al Ejecutivo. Ahí yo sí veo claridad estratégica, por llamarle de alguna manera, incipiente, pero la veo comparativamente. Pero por otra parte, por ejemplo, está Arturo Zamora, quien podría estar haciendo mucho más, quien tendría este perfil político, dijéramos el que tiene a Osorio Chonga ya, y que se ha desdibujado el gabinete. Oye, y ahí, eso me interesa muchísimo, ¿qué tan cierto es que Arturo Zamora le dijeron bájele de espuma a su chocolate, porque aquí el gobernador es el otro señor? Yo creo que sí contrasta mucho, y es lo que podemos ver así, a simple vista, el arranque de Zamora que fue tan marcado, tan mediatizado, tan enérgico, apareciendo en planas y planas, comidas, artículos, los llamados del vicegobernador le llegó a llamar a algún periódico local, y el contraste ahorita donde se le ve desdibujado. Y no es un asunto de oficio político, que no ha cambiado entonces a la fecha. Es un asunto de indicaciones probablemente, o de estrategias de gobierno, que le piden reducir su nivel de protagonismo. Pero no tiene que ver con algo de la persona, tiene que ver con algo de decisiones fuera de él. Ahora, si te fijas, el equipo de transición, uno, bueno, para empezar, uno piensa, ocho meses son suficientes para operar lo que quieras, ¿no? Para operar lo que quieras, es decir, a la hora de tomar el gobierno uno hubiera esperado, ya tienes definido hasta quién va a barrer la oficina en ocho meses, y junto con ello una agenda, y junto con ello, ¿con quién la vas a negociar? Uno hubiera esperado eso, ocho meses, ocho largos meses, ¿no? No sucede así, incluso se habla de que hubo nombramientos de gabinete así, inmediatos. O incluso hubo a quienes llegaron de gabinetes, por ejemplo, ciertos subsecretarios, que dos días antes le estaban avisando, ¿cuál trabajo en la transición? ¿Cuál trabajo en los ocho meses? Y luego la otra vez ves un equipo de transición, donde dices, bueno, hay un... Tenía sus debilidades, pero dices, bueno, hay buenos perfiles, perfiles académicos, algunos muy altos. Eran tantos que había de todo. Cierta representatividad de grupos, había algunos que no estaban, pero dices, si de aquí sale el gabinete, yo creo que podemos tener ciertas certezas. Llega al gabinete y dices, ¿y dónde están los del equipo de transición? ¿Dónde está el trabajo del equipo de transición? ¿Dónde están los ocho meses que pasaron? Y dices, o sea, la pregunta es, ¿qué hicieron o dónde quedó todo eso? ¿Dónde se desdibujó toda esta estrategia? Oye, también hay que preguntar al respecto, ¿y el partido? Te lo pregunto porque justamente acaban de nombrar secretarios adjuntos, direcciones, coordinaciones y tal, tal, tal. Y hay una coordinación de madres solteras, una coordinación de cuestiones para los animalitos y tal, tal, tal. ¿Eso va a venir a reforzar lo que no está haciendo políticamente el gobierno del Estado? Yo, con el perfil actual del partido, no creo, francamente, lo veo más bien debilón. Sí, la verdad es que aparte de Aristóteles ve al partido como un oficial de partes, por decirlo menos. O sea, en realidad existe esta idea de que el PRI está subyugado a la autoridad del gobernador. Aunque no es así en la práctica y hay diferencias, la agenda la marca el gobernador y el PRI se suma. Todos hubiéramos esperado del presidente del PRI alguien que pudiera hacerle un contrapeso a Enrique Alfaro, sobre todo en el discurso, pero eligen un hombre como Hugo Contreras que no tiene nada de eso. Hugo Contreras tiene una agenda de operación por abajo muy efectiva, es un operador muy cercano, pero que no tiene esa fuerza. Y retomando solo un punto del gabinete, cuando nombra a Peña a su gabinete, dos puntos claves son guiños para los partidos políticos. Rosario Robles a la izquierda, decirle una figura vinculada con la izquierda llega a desarrollo social. Y José Antonio Meade, vinculado al PAN y a la estabilidad económica, va de canciller. Aquí, si tú estabas pensando en un pacto, hubiera sido muy bueno invitar a un panista como Gerardo Octavio Solís, y ponerlo de procurador o de fiscal, e invitar a alguien vinculado a la izquierda y mandar un mensaje de que quieres avanzar en acuerdos, no hubo nada de eso. Pues nos tenemos que ir rápidamente nada más. ¿Pacto muerto? Sí, creo que sí. ¿Pacto muerto? Sí, claro. Muerto. Ya no hay muerto. Clínicamente. No hay pacto. A ver si lo revive por ahí con una transfusión o algo, pero... Ya veremos, por lo pronto está en terapia intensiva. Pues muchas gracias, queríamos hablar del Instituto Electoral, ya lo hablaremos la semana que entra, porque está por ahí la convocatoria. ¿Cuándo se eligen los dos consejeros? El 31 de mayo. El 31 de mayo. O sea que el próximo... Se cierra el viernes la convocatoria. El próximo lunes ya tendremos consejeros. No, no, el próximo lunes tendremos ya todos los aspirantes. Los aspirantes. Bueno, entonces tenemos tiempo para platicar acerca de eso. Siente luego. Lo estaremos platicando. Muchas gracias, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima y oremos por tu parte.